¡Suscríbete al canal! En la 19 avenida y calzada Roosevelt de la zona 11 Vea usted como los vehículos, se les da la autorización, el semáforo da verde Sin embargo, uno de los vehículos se pasa en rojo y es allí cuando enviste a un motociclista Aquí hay varios aspectos a destacar, pero también tenemos que ver desde el lado, en este caso de la motocicleta En donde se puede observar que uno de los tripulantes no lleva el casco Sin embargo, ellos están esperando a que el semáforo les dé en verde Justo cuando el semáforo está en verde, el otro vehículo que viene del lado contrario se pasa, pero el semáforo en rojo El motociclista con pasajeros, sin casco, continúa su marcha, porque así lo tiene que hacer, porque ya les dio el aviso de verde Sin embargo, este vehículo negro se pasa el semáforo en rojo, automóvil se cruza en rojo y es allí donde viene el impacto Se colisiona con el motociclista, es arrastrado varios metros, usted lo puede verificar, se levantan los dos Afortunadamente, uno dolido, la otra persona sí lleva el casco, el que no lleva el casco es el más afectado Se bajan los del vehículo, se queda el vehículo en este lugar, sin embargo el impacto es bastante fuerte Todo por cruzarse el semáforo en rojo Pero acá también hay una irresponsabilidad, sobre todo porque uno de los tripulantes de la moto no lleva el respectivo casco Y esto produce que se registre un accidente y un percance más fuerte Después, posteriormente, llegan los cuerpos de socorro, llega la PMT, la Policía Municipal de Tránsito Para poder realizar las labores correspondientes Además, llega la misma Policía Nacional Civil para deducir las responsabilidades Y esto es lo que se genera cuando hay responsabilidad al volante y las personas se cruzan el semáforo en rojo Y no se atienden las señales de tránsito Así que, nuestros segmentos descontrolados Más adelante les tendremos más videos, más información que nos siguen enviando vía WhatsApp al 5534 8061